Esa Pani Murillo Suena que suena Que bonito Esto es cumbia Esto es cumbia Que bonito Como lo baila Y mi gente De toda Bolivia Lo siente así Esa Con mucho cariño para ti Esa Esa Con mucho cariño Con mucho cariño Muevito 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 Para vos Con cariño Esa 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 Muevito E Esa 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 Esta es la potencia Papi Murillo Internacional Esta es la potencia Esta es la potencia Esta es la potencia Y esta potencia Esta es la potencia Esto se baila Para tu corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Papi Murillo Y amor no te acuerdas, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, algo en ti quiera volar Y algo en mí te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, llénate más de las dos Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, perdida la perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va, quédate otra vez ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es cumbia! ¡Eso es cumbia! ¡Eso es cumbia! ¡Express speaker un poco, mande uno a todos, se va, no 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 ha gustado Ni te iba a encontrar tu recuerdo No se va, no se va, no se va Que nació otra vez, que era de puta la noche Que nació otra vez, que la tumba te la tos Que nació otra vez, que mi corazón no olvida Ahora sí no se olvida No se va, no se va, no se va Que nació otra vez, que era de puta la vida Que nació otra vez, que era de puta la vida Que nació otra vez, que mi corazón no olvida Ahora sí no se olvida No se va, no se va, no se va Que nació otra vez Eso, ay, qué bonito, continuamos Sabor ¡Ay, qué bonito! Eso ¡Ay, qué bonito! 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 ¡Gran faraón! ¡El vivo, vivo, vivo! ¡Papi Murillo! ¡Cántalo! ¡Ayолотadabe! ¡Soy, mi amor! ¡Por mi amor! ¡Gran! ¡Por mi amor! ¡El vivo, vivo! ¡Soy, mi amor! ¡Por mi amor! Esto es cumbia Con todas las mujeres Mala mujer, mujer interesada Estamos en sí Ay, qué bonito Cómo te gusta, cómo me gusta Cumbia Que te casaste Con un hombre que no quiero Me dejaste porque soy pobre Porque no tengo dinero Me dejaste como un solito Aguadorado Me dejaste como un solito Aguadorado Por mi amor 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 Y me dejaste como un solito Señora Para mi amor Para mi amor Toda la paneticada Sufra Sufra Por mi amor Por mi amor Por mi amor Y me dejaste como un solito Y me dejaste como un solito ¡Gracias!